Bueno, pues vamos a probar hoy en Cocinillas Vegano un nuevo producto vegano que acaba de salir en casi todos los supermercados y se trata de esta margarina de la marca Tulipan que ya nos sorprende, viniendo de esta marca que hagan un producto sin lácteos pero bueno, parece ser que la demanda está llevando a todas estas empresas a veganizar también parte de sus productos he estado viendo los ingredientes y la verdad es que también es sorprendente aquí mismamente lo pone sin conservantes, sin aceite de palma y es verdad que tiene buenos ingredientes aquí nos dan el certificado de que es un producto vegano y si analizamos los componentes que tiene vemos que está compuesto con aceites vegetales del 38%, girasol, lino, grasas vegetales como carité, coco, sal, emulgentes, lecitina de girasol, ácido cítrico, aromas naturales, colorante y vitamina D así que se trata de unos buenos ingredientes para un producto además digamos barato porque lo encontramos en los supermercados a unos 50 eso sí, tiene un sabor y un olor muy igual, muy parecido a la mantequilla normal, a la margarina de toda la vida voy a hacer una receta con esta margarina para probarla vamos a ver como derrite, derrite rápidamente con el carité, con el coco vamos a poner, yo tengo aquí unos champiñones, un cachito de guindilla y unos ajos voy a dorar los ajitos para probar esta margarina y en otra ocasión también la probaré en repostería pero ahora vamos a probarlo así para un plato salado la verdad es que es mosqueante el olor, el aroma que tiene porque es tan parecido a la margarina de toda la vida que hasta casi me extraña que sea un producto vegano bueno pues voy a dorar los ajitos como os digo también le voy a poner la guindilla picadita y cuando ya lo tenga dorado le pongo los champis añado los champiñones y vamos a hacerlos con esta margarina la margarina prácticamente ya se ha disuelto se ha mezclado con los ajitos que se haya disuelto toda la margarina lo que quiere decir es que lleva mucha concentración de agua el 70 y pico por ciento y como os digo el 35% creo que era de lo que son grasas así que lleva mucha concentración de agua y poquita de grasas así que hace que tampoco sea un producto demasiado malo aunque solamente nos puede servir para untar untar en tostadas para cocinar no tampoco es demasiado adecuado y tampoco en repostería porque al llevar tanta agua no nos va a aportar la grasa suficiente que vamos a necesitar para este tipo de platos y aquí se puede ver claramente que esto es parte del agua que ha soltado la margarina de los champiñones no es porque yo los champiñones no los lavo les quito la pielecita para que no suelte el líquido así que esto es este líquido que que hay aquí ha salido directamente de la margarina el agua de la margarina ahora sí de sabor está muy bien yo ya la he probado y también la recomiendo sobre todo por el precio que tiene así que es alucinante la cantidad de productos veganos que están saliendo ahora al mercado a precios muy competitivos por ejemplo también este Baileys que acabo de descubrir y estoy alucinando con leche de almendra y la verdad es que es todo un sueño para los veganos encontrar estos productos en el supermercado al alcance de todos vamos a ver vamos a ver la parte